La Fiscalía de Justicia del Estado de México detuvo a siete presuntos integrantes del cartel Nuevo Imperio, organización criminal que pretendía controlar la venta de drogas en el poniente del Valle de México. La Fiscalía mexiquense informó en un comunicado que labores de investigación permitieron detener a los siete hombres que están relacionados con homicidios registrados en Atizapán y otros municipios del poniente del Valle de México. El fiscal Alejandro Jaime Gómez Sánchez aseguró que el pasado 12 de septiembre fue cateado un domicilio ubicado en calle Atizapán, Colonia La Concordia, en Chuaautitlaaniscaali, donde fueron detenidos los sujetos y asegurado armamento y droga. Mencionó que en la vivienda hallaron una pistola escuadra calibre 9 milímetros, un revólver 38 especial y una carabina calibre 223, así como dos silenciadores, dos cargadores calibre 223 con 30 cartuchos útiles, cuatro cartuchos calibre 38, 50 dosis de cocaína, medio kilogramo de semillas de marihuana, siete teléfonos celulares y tres vehículos compactos, así como una cartulina con leyendas de amenaza a varios sujetos. Dejan tres cadáveres en baldío de la Colonia El Tigre, en Zapopán. Guadalajara, México. Los cadáveres maniatados de tres jóvenes fueron encontrados en un predio baldío la tarde de este martes, en las inmediaciones de la Colonia El Tigre, en Zapopán, un cuarto afectado está grave. El sobreviviente de 28 años que presuntamente había sido privado de su libertad en la Colonia Vicente Guerrero, fue trasladado a la Cruz Verde Zapopán Norte. Este narró a un familiar que junto a otros tres hombres, entre ellos su primo, habían sido levantados cerca de las cinco horas y encerrados en una finca de la Colonia El Tigre, de acuerdo con informes de la policía del municipio. Él pudo escapar de sus captars con varios impactos de bala luego de fingir que estaba muerto, detallaron los informes policiales. Uniformados iniciaron un operativo de búsqueda en los alrededores de donde dijo que los tenían privados, y éste rindió frutos, pues sobre la calle Las Torres, cerca del cruce con Río Blanco, localizaron los cadáveres de tres hombres, cuyas edades no fueron precisadas, presuntamente con impactos de bala. La zona fue acordonada por los gendarmes, quienes hasta las 1 y 30 horas esperaban la llegada de investigadores y peritos forenses.